En Alboleas vamos a descubrir... ...otro tesoro, en esta ocasión bajo tierra... ...es la Mina de los Espejuelos... ...un yacimiento que también es un viaje... ...al pasado romano de la Almanzora... ...nos sumergimos en las entrañas de la tierra... ...para adentrarnos en la oscuridad... ...que custodia una riqueza clave para el Imperio Romano. Estas minas explotaron durante 100 años... ...empiezan con el emperador Augusto en el siglo I... ...y duran hasta los emperadores hispanos Trazano y Adriano... ...de aquí lo que sacaban era el cristal, el lápiz especularis... ...que es como lo llamaban en época romana... ...que es con lo que se acristalaba a manera de ventana... ...pues prácticamente todo el Imperio... ...de aquí principalmente por la localidad de Villaricos... ...en el Bajo Almanzora... ...o desde la ciudad de Cartagena... ...que era la antigua Cartagonova... ...salían los barcos que llevaban los cargamentos... ...a Roma y a las principales ciudades del Imperio". Este yeso convertido en cristal... ...revestía los ventanales de las grandes urbes romanas... ...desde la capital del Imperio hasta Pulano o Pompeya. Nos encontramos en el arco de Adriano... ...este es un tirante de arco de cristal... ...que se dejó en época romana... ...para que la mina no se venciera y no se nos hundiera... ...esta mina tiene unos 400 metros de recorrido... ...y vamos a ver distintos puntos... ...de cómo era la ingeniería romana... ...cómo es el mineral, junto a la belleza del mineral... ...pues vamos a ver los tipos de trabajo... ...cómo se ha explotado... ...y en un ambiente crístico pero muy sugestivo". Este mineral que reluce bajo la luz de las linternas... ...no deja indiferente a quien lo contempla... ...es una muestra más de los tesoros... ...que unieron el destino del Valle de la Almanzora... ...con el de todo un Imperio. ¡Gracias!